Hola amigos, soy Andy Ramírez, quiero hacerles una cordial invitación para este viernes 9 de marzo otro gran evento de Guayabo Promotions, contamos con el super gran grupo North Cali gran esperado por toda el área de la bahía, alternando con la banda Tierra Brava y contando con los super gran show de los strippers, tanto para hombres como para mujeres los esperamos, por favor no falten, viernes 9 de marzo, cambiando las puertas a las 9 de la noche los esperamos en la ronda de Sunnyvale